No es abuso, es violación. Miles de estudiantes de secundaria y universidades protestaron el jueves en 40 ciudades españolas contra la sentencia que exculpó de violación a una joven a cinco hombres autodenominados La Manada y los condenó solo por abuso sexual, un delito con pena menor. El sindicato de estudiantes y su plataforma feminista convocaron a huelga y exigieron la expulsión de la magistratura de los jueces que emitieron el fallo. Los cinco hombres de entre 24 y 27 años que filmaron los hechos para jactarse fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por abuso sexual en grupo de una joven madrileña de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016. Para que haya violación, el Código Penal español considera que debe haber intimidación y violencia, elementos que no observaron los jueces del Tribunal de Navarra, dos hombres y una mujer, generando una enorme indignación en España. El fallo también ha recibido críticas de la ONU. Las denuncias por violación han sufrido una fuerte alza en España. Según el Ministerio de Interior, en 2017 hubo un 10,6% más que el año anterior.